Mientras muchos de nuestros dirigentes políticos hayan motivos para querellarse, el virus avanza en nuestro país y en el mundo. Y actuamos a veces como si no estés viviendo todavía en el marco de una pandemia. Hay que conocer la realidad de las cifras para saber que tenemos que mantener nuestra disciplina sanitaria. El uso de la mascarilla, evitar asistir a reuniones en lugares cerrados, lavarse las manos, evitar el contacto y si hay síntomas proceder como si estuviéramos infectados con este virus cuya variante Omicron es particularmente contagiosa. Pero ¿cómo interpretar la evolución de las cifras en el Perú? Para eso hemos invitado al doctor César Munayco, miembro del Centro Nacional de Epidemiología. Doctor Munayco, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Muy buenas noches, Fernando. ¿Cómo está? Bueno, hemos tenido la noticia hace un momento de que Chile, nuestro vecino del sur, ha batido su récord de contagiados en un día con 29 mil personas para una población notablemente inferior a la nuestra. ¿Qué sabemos sobre las cifras en el Perú? Porque se dice que el número de los infectados y los hospitalizados está bajando, pero no el de muertos. Explíquenos si es cierta esta doble afirmación y cómo es compatible que baje el número de infecciones y que suba o se mantenga alto el número de muertos. Estamos por encima de 100 desde hace varios días. Sí, bueno, lo que sucede básicamente es que la curva de casos y la curva de fallecidos van a diferente ritmo. Hay una disociación, un retraso con respecto a la curva de casos. Por ejemplo, hay un incremento de casos y a la semana o dos semanas se observa que hay un incremento de hospitalizados y luego de dos o tres semanas más se observa recién el incremento de fallecidos. Esto es lo que ocurre normalmente en este tipo de pandemias. De acuerdo. Y eso es porque se infecta alguien, va al hospital, la situación no mejora, hay nuevos síntomas, se agrava, comorbilidad y al final la muerte una semana o dos después. Pero entre tanto la cifra de los contagios ha podido mejorar. Eso es lo que nos está diciendo. Así es, sí. La persona que se infecta pasa por todo un proceso, ¿no? Mientras se empieza a tener los síntomas, acude al hospital, luego la persona se puede agravar y pueda ingresar a alguna unidad de cuidados intensivos y ahí la estancia hospitalaria más o menos es de 20, 25 días en promedio, ¿no? Hay personas que están más tiempo, por eso que el desenlace, si es fatal, lamentablemente puede ocurrir, se da no en el día después de que se infecta, sino después de un tiempo de por lo menos un mes. ¿Y qué datos tienen ustedes sobre el número de hospitalizaciones y el tiempo promedio que una persona hospitalizada pasa antes de poder ser dado de alta? Sí. Aproximadamente hemos ido incrementando semana a semana a partir de la última semana de enero, de que diga de diciembre, ¿no? Y hemos llegado a un pico de hospitalizados, ¿no? De 857 hospitalizados en una sola semana. Y obviamente esto puede incrementar un poco más en las siguientes semanas o ya se puede estabilizar para luego empezar a descender, ¿no? En promedio, las personas entre que ingresan al hospital y que salen de alta varía entre una semana, ¿no?, a dos semanas. Generalmente en niños es mucho menor, ¿no?, aproximadamente de cinco días a seis días y en adultos puede llegar, como le comentaba, entre una semana y dos semanas el tiempo de hospitalización. En todo caso, el número de los infectados que desarrollan síntomas graves es relativamente limitado, mucho menor que en las olas anteriores. Se dice por eso que la variante Ómicron es más contagiosa, pero menos letal. Ahora, y eso ha dado lugar a que mucha gente se quede en su casa, porque no tiene síntomas graves y porque incluso tiene miedo de ir a un hospital donde puede tener nuevos contagios, ¿no? Por eso es importante que nos diga usted claramente cuántos días son los necesarios de pasar en cuarentena, en aislamiento, para estar seguro de que una persona infectada no va a contagiar a otros, comenzando naturalmente por sus familiares y por las personas con las que vive bajo el mismo techo. Sí, bueno, lo ideal es que si una persona está infectada, ¿no?, el cuadro generalmente se resuelve a los siete días o diez días, pero ya a partir del quinto día empieza a disminuir la probabilidad de poder contagiar a otras personas. Entonces, siete días desde que tiene síntomas, que él mismo reconoce como siendo síntomas de COVID-19. Así es, desde el día de inicio de síntomas hasta los siete días, por lo menos, ya empieza a disminuir la posibilidad de contagio, ¿no? Esa posibilidad es más alta dentro de los cinco primeros días, pero de ahí empieza a disminuir hasta los diez días que ya el contagio es mucho menor, ¿no? Por eso es importante que, si bien es cierto, a los siete días puede regresar a trabajar de acuerdo a esta nueva regulación, siga usando mascarilla, ¿no? Siga usando mascarilla, naturalmente, eso hizo de todas maneras, con o sin síntomas, porque la mascarilla es con o sin síntomas. Ahora, ¿no es posible que una persona sea contagiosa antes de haber desarrollado síntomas? Así es, generalmente son dos días antes del inicio de síntomas que la persona puede ir a contagiar. Por eso es importante, si una persona tiene una exposición sin mascarilla con una persona que no es de su familia, ¿no? Eso implica que puede haber un riesgo de que sea infectada, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar medidas inmediatamente, porque si no se toman medidas, al final toda la familia se puede infectar. Y esos dos días que nos dice usted, anteriores a los síntomas, ¿pueden ser los más peligrosos? No, a partir de que inician los síntomas, obviamente hay mayor cantidad de virus, ¿no? ¿Hay mayor? Y es donde, así es, hay mayor posibilidad de que uno contagie. Pero dos días antes de tener síntomas, es decir, cuando uno no sospecha que se infecta, puede contagiar, a menos carga viral, pero uno es contagioso. Así es, puede contagiar, pero la posibilidad de contagiar aumenta conforme aparecen los síntomas y vamos evolucionando con la enfermedad, ¿no? Hasta el quinto día, donde es la mayor posibilidad de contagiar. Doctor, estamos viendo menos colas en los centros de salud para hacerse pruebas de despistaje o de descarte. ¿Usted verifica ese dato y cómo lo interpretaría? ¿Por qué hay menos colas? ¿Por qué hay menos casos? ¿O porque la gente ya ni siquiera se hace el test y presume, sin más, sí, estoy contagiado porque tengo estos síntomas? Bueno, nosotros en el CDC tenemos varios indicadores, ¿no? No solamente son los casos. Por ejemplo, nosotros todos los días estamos dando visitas a estos centros COVID para ver cómo la afluencia de personas, ¿no? Ya ha bajado ya en las últimas semanas. Aparte, estamos monitorizando lo que ocurre en las emergencias en los hospitales. Y también ya ha habido un descenso, ¿no? En el número de pacientes que acuden a los hospitales. Por otro lado, también estamos mirando con el Ministerio de Vivienda, trabajamos un proyecto en el cual ellos miden la concentración de virus en los desagües, ¿no? Y también ya estamos observando que hay un descenso en la concentración de virus. Entonces, todos esos indicadores nos hacen pensar que ya hay una desaceleración en el número de casos y que probablemente en estas semanas debemos estar llegando al pico y después vamos a empezar el descenso de casos. Pero, ¿cómo si hay una desaceleración se puede llegar al pico dentro de unos días? Si hay desaceleración es que ya se pasó el pico o estoy entendiendo mal. Sí, lo que sucede es que cuando uno analiza cómo se comporta la curva de esta pandemia, en la primera fase de ascenso tenemos dos fases, ¿no? La primera fase de ascenso rápido, donde rápidamente empiezan a contagiarse a las personas y luego antes del pico, ese contagio empieza a disminuir, ¿no? Se hace mucho más lento. Entonces, justo en esa fase estamos, ¿no? Lo más probable es que habremos ya llegado al pico o probablemente en la siguiente semana recién vamos a estar seguros si ya hemos alcanzado el pico o todavía nos falta un poquito para alcanzarlo, ¿no? Entonces, estamos esperando esta siguiente semana con la información que tengamos para poder decir, bueno, ya hemos llegado al pico y vamos a empezar a descender. Pero si las cifras que usted anticipa y desea eventualmente que las cosas sean así se verifican, ¿es el mismo patrón de lo que vimos en Sudáfrica y más recientemente en Nueva York? Sí, el patrón es el mismo en cuestión de los casos, ¿no? Es un incremento rápido y luego después de 5, 6, 7 semanas empieza a caer, ¿no? Pero la diferencia con Sudáfrica es que en Sudáfrica por tener una cobertura baja de vacunación de 27 por ciento, allí el número de fallecidos se incrementó, ¿no? Y alcanzó picos similares a las tres zonas que habían tenido. En cambio, en Estados Unidos, en Inglaterra, que tienen cobertura de mayor 60 por ciento y en nuestro país el número de fallecidos ha sido muy inferior a lo que se vio en Sudáfrica y también inferior a lo que hemos visto en las zonas anteriores. Ahora bien, yo creo que no hay una respuesta de por qué el virus contagia mucho, mucho, sube y luego dice usted 5, 6, 7 semanas, baja. Y esto es un patrón que, como usted dice, se ha repetido con las variantes demográficas y epidemiológicas. ¿Por qué es así? ¿Por qué hay esa curva que parece responder a la historia natural del virus más que a lo que hagamos nosotros para detenerlo? Porque por lo demás lo mismo sucedió cuando la, así llamada, gripe española de 1918-1921, ¿no? Sí, lo que ocurre es que como este virus, esta nueva variante, tiene una alta tasa de contagiosidad, en un pequeño momento de tiempo infecta a una gran cantidad de personas. Entonces, cuando infecta a una gran cantidad de personas ya quedan muy pocos susceptibles. Entonces, por eso es que hay un crecimiento rápido, ¿no? Y el pico se alcanza muy pronto, ¿no? Y empieza a descender, ¿no? A diferencia de las otras olas en el cual el crecimiento de las olas ha sido mucho más lento que con esta nueva variante. Por eso que ha demorado en alcanzar el pico. Y por otro lado, otro punto aquí que es muy importante, a diferencia de las otras olas, es con esta tercera ola, con diferencia de una semana, ¿no? Entre Lima, que empezó la tercera ola, y el resto de regiones, ya se vio rápidamente el incremento, ¿no? En cambio, en las olas anteriores, primero empezó Lima, luego el norte, luego pasó a la selva, luego recién al centro, al sur. Entonces, demoró mucho más, ¿no? Por eso que las olas han demorado más. En cambio, con esta ola, rápidamente, en el mismo momento, casi, con diferencia de una semana, semana y media, todas las regiones del país empezaron a crecer de manera explosiva. De acuerdo. Doctor, ¿qué cifras tenemos sobre la vacunación de niños y sobre los casos de infecciones de niños? Al parecer, ha, digamos, habido menos número de niños vacunados que lo que habíamos calculado, ¿no? ¿Tiene usted datos sobre esto? Bueno, de acuerdo a lo que mencionó la licenciada Mabel, sobre el número de vacunados, creo que iban alrededor de 700.000 niños ya vacunados. Sobre 4 millones y medio. Sobre 4 millones y medio. Así es, más o menos, ¿no? Por eso es importante que la población acuda, ¿no? A vacunarse, a vacunar a los niños porque es una vacuna segura, es una vacuna muy eficaz, ¿no? Y también nos va a ayudar a poder detener o contener más la pandemia porque ya tenemos la población del Perú, después de cinco años en adelante, ya vacunada. Entonces, eso también tiene un impacto importante en el curso de la pandemia. De acuerdo. De manera que hay que alentar a las familias, a los padres, que lleven a sus hijos a vacunar porque 700.000 es menos de una quinta parte de ese universo total, ¿no? Sí, así es. Por eso es importante que las familias vayan a vacunarse. Obviamente, hemos empezado primero por los niños de 10 a 11 años, luego los que tienen comorbilidades, pero ahora ya se amplió a todas las edades. Y, bueno, esperamos la respuesta de la población para que acuda masivamente a los centros de vacunación y poder completar la meta que tenemos en un corto tiempo. Doctor César Munayco, muchas gracias por sus explicaciones, por su tiempo y por alentar a nuestra población a no ceder a la fatiga pandémica, mantener las medidas sanitarias y vacunar a los niños. En espera de que se cumpla este patrón y que el virus nos dé la buena noticia de que ha comenzado el descenso, como usted prevé, la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos ustedes por su sintonía también. Quédense con RPP. Ya viene después de la pausa Jaime Chincha. Con nada está dicho. Entre tanto, muy buenas noches.